Hola amigos a un nuevo video, hoy les traigo una super sorpresa a todos los del Master Rubik Club Ponganle cuidado Tengo en mis manos un que? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once por once Un once por once Antes de que haga pop Un once por once que trajo un amigo acá para que lo miráramos Excelente Se demoró como unas 500 mil horas en armarlo, no mentiras El hombre lo tiene super lubricado, super excelente Toca con el nuevo dos manos porque que peligro, que miedo Para que se animen y también compren uno, adquieran uno Está elegante, está excelente Severo, severo Pero les voy a mostrar la mamá de las mamases Esta es una mega sorpresa Porque es un mega mix Nueve por nueve Nueve por nueve Mega mix Excelente No sé cuánto tiempo tardará una persona en armar esto Debe haber un tiempo record de esto, pero está de pelos, está loco este cubo También lo pueden adquirir en EduRubis El hombre lo trae por encargo Y bueno, miren Excelente, excelente Este es un MF8 Excelente El anterior era un Yuxi Un Yuxi El anterior era un Yuxi Entonces Un Yuxi 11x11 Y un MF8 Mega mix Nueve por nueve Nueve por nueve Bueno Espero que les haya gustado este pequeño video Era solo para más meses Chao No olviden suscribirse Chao pues No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse